Tocar un instrumento te hace más inteligente, supuestamente. Ya no lo puedo oír más. Hola, hoy me encuentro cerca a Villa de Leyva en Colombia para descansar un poco en este entorno natural. Pero hoy quiero hablar de un tema que me preocupa desde hace bastante tiempo y es que veo que muchas escuelas de música e incluso profesores particulares intentan promocionar su oferta de clases con este argumento de que la música o el aprendizaje de un instrumento musical fomenta la inteligencia de un niño o de una niña y que esto ayuda a conectar las sinapsis en la red cerebral o las capacidades cognitivas y todas estas cosas. Y veo muchos padres que quieren que sus hijos aprendan a tocar un instrumento musical únicamente por este motivo de que sean más inteligentes, saquen mejores notas en la universidad para luego convertirse en algunos managers que ganen una millonada. Y en primer lugar, no es cierto que los niños sean más inteligentes por tocar un instrumento. Ya hay investigaciones que lo han desmentido y que han mostrado lo contrario. Llegan, por ejemplo, a la conclusión de que, por lo general, las personas inteligentes tienden más a querer aprender un instrumento. No sé qué estudio tiene razón y tampoco me importa. Mis hijos están aprendiendo a tocar un instrumento porque les gusta, porque lo quieren. Yo jamás los obligaría. Y la razón principal es que esto es parte de la cultura, de nuestra cultura. El arte forma parte de la cultura. Ir a un museo, ir a un concierto y también pintar tú mismo, pintar un cuadro o aprender a tocar un instrumento. Todo eso es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. Mis padres, por ejemplo, les gusta mucho ir a teatro, a ver obras de teatro. Y también siempre les gustaba que yo de niño estaba interesado en aprender a tocar un instrumento y me apoyaban en eso, pero jamás pensando en la sinapsis, en la inteligencia, en luego ser millonario, algo así. Simplemente por el gusto propio y, por lo que digo, por la cultura. Por supuesto que esto conlleva efectos secundarios muy positivos. Si yo me uno a la orquesta de mi pueblo o al equipo de fútbol de mi pueblo, esto refuerza lazos sociales y también aprendes a manejar ciertas emociones. Por ejemplo, cuando mis hijos han perdido partidos de fútbol y luego están llenos de rabia, yo he tenido que sentarme con ellos y hablar con ellos sobre esas situaciones en la vida. Yo he tenido que demostrarles que algunos campeones mundiales también pierden partidos importantes. Nadie gana siempre todo en la vida. Eso es normal. O cuando preparas una pieza musical para presentarla frente a un público. Para eso también tienes que aprender a superar los nervios. Y eso al final también aumenta tu autoestima y ayuda a desarrollar tu personalidad. Pero también creo que nosotros, los músicos y las profesoras de música, no deberíamos dejar que reduzcan nuestro trabajo a eso de fomentar la inteligencia en los niños y pues y servir finalmente solo a la economía, a eso de generar más dinero. Y claro, todo el mundo tiene que ganar dinero para poner comida en la mesa. Pero el ser humano, nosotros mismos no deberíamos permitir que reduzcan el ser humano a solo esto. Nosotros también vivimos gracias a nuestras tradiciones y nuestra cultura. Y cuando yo hablo de cultura, yo incluyo todas las facetas. Por ejemplo, de niño, yo tocaba el trombón en la orquesta del pueblo y para eso también me ponía un pantalón de cuero. Así como esa típica imagen que tiene todo el mundo de Alemania. Pero a los ensayos de la orquesta en el pueblo, ahí llegaba yo con mis amigos adolescentes. Todos teníamos esas chaquetas de jean, de heavy metal, con estas bandas como Halloween y Tankard. Y estas contradicciones, estos contrastes también son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, cuando yo fui a Hong Kong, yo fui a ver una ópera china que duró cuatro horas. Y la verdad, yo soy un ignorante en el tema, pero yo sí pude apreciar esta tradición de siglos y milenios que está detrás de esto. O las diferentes culturas de América. Hoy en día, en su mayoría, una mezcla entre culturas indígenas, culturas traídas por los esclavos de África. También culturas europeas, hay instrumentos musicales traídos por los europeos. Por ejemplo, aquí en Colombia se usa mucho un tipo de acordeón que es una versión modificada del acordeón que yo conozco de mi natal Alemania. Por supuesto, todo esto también se refleja en mi desarrollo personal musical, esas diferentes culturas que he podido conocer. Y creo que mis hijos en un futuro se podrán mover todavía más que yo entre las diferentes culturas que hay en el mundo. Y ojalá ellos pudieran también aportar y desarrollar más su cultura. Y hablando de cultura, también existe una anticultura. Gente primitiva que intenta comprar cultura con su dinero. Aquí en este centro comercial en Bogotá, donde puedes comer sushi y otras delicias. En el centro ahora pusieron a un pianista para supuestamente elevar el nivel cultural. El único problema es que todos los restaurantes alrededor tratan de poner su propia música. Así que desde un lado escuchas aullar a esa Shakira. Del otro lado te llegan los sonidos de metálica. Ahí en el centro el pobre pianista está tratando de luchar, de tocar algo en el piano. Se podría intentar rejustificar todo esto como una instalación experimental, pero seamos sinceros. Es simplemente algo primitivo y realmente vergonzoso. Y no es culpa de este pianista. Él trata lo mejor que pueda en estas circunstancias. Y él, igual que yo, tiene que ganarse la vida así. La culpa no es de él. Hay muchas definiciones para el término cultura. Déjame tu opinión en los comentarios debajo de este video. Y recuerda siempre expresarte de una forma culta. Hasta luego.